¿Cómo venía la cosa? Hasta el 12 de febrero teníamos un convenio por el cual todas las farmacias en el país entregábamos en forma gratuita los pañales a todos los afiliados de PAMI, un trámite muy sencillo, ganan médicos, solicitan la receta, venían a la farmacia, retiraban los pañales, se llevaban 90 pañales para todo el mes, veníamos. El 12 se cuerta el convenio, yo te lo resumo sucintamente para tu audiencia ponerla en tema, me parece que es lo más correcto. El 12 de febrero se corta el convenio, se determina prorrogarlo hasta el 28 de febrero para PAMI, dice que a partir del 1 de marzo, decía, que a partir del 1 de marzo, en lugar del retiro a través de las farmacias los afiliados iban a recibir a través del PAMI o la ANSES, no sabíamos exactamente cómo era, un dinero para la adquisición. Bueno, nos pareció una complicación muy grave, primero porque del trámite sencillo de retirarlo en una farmacia, los pañales, trámite rápido y ágil, a tener que buscar precio, comprar, presentaciones de pañales que no vienen de 90, sino que vienen de menor cantidad, tenía que buscar. Se abría un mercado donde podía haber una lucha muy grande por precios y por calidad, aparte, en un paciente que por razones lógicas de enfermedades, de edad, tiene dificultad para movilizarse, muchas veces tenía que solicitar que algún vecino, amigo, pariente, retirara los pañales, entonces nos parecía una medida absolutamente ilógica. Y bueno, no, eh, pero se había plantado PAMI en eso, eh, no sé por qué causa, y ahí está la, el tema de, si sacó la marcha atrás, o nunca la había puesto, eh, al día de ayer, eh, perdón, antes de ayer, eh, el PAMI decidió continuar con el convenio que está vigente, los pañales, los afiliados del PAMI lo van a continuar retirando por las farmacias, por lo menos hasta el 11 de agosto, porque se firmó un contrato hasta esa fecha, y, y bueno, y todo, todo queda como estaba entonces, el problema fue la alarma que generó en, en muchos, en muchos afiliados, y, 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 y nos parecía inclusive una medida sin sentido, pero bueno, no sabemos por qué se habían puesto al principio firmes en esa medida y posteriormente, eh, cambiaron de parecer, tendríamos que estar en la intimidad de, eh, la gente de PAMI, del directorio de PAMI para saber por qué, eh, uno sospecha, sospecha, que era en realidad una corrida a los fabricantes de pañales para que ajusten los costos, pero, eh, la vez pasada ocurrió algo así, y, bueno, pero no, esta, esta vez parecía como que era muy firme la posición de que el afiliado saliera a comprar, nos parecía una medida, este, políticamente inaceptable y sanitariamente peor todavía.